Hola, ¿qué tal? Yo soy KM y es un gusto saludarte. En la clase anterior te expliqué que usar un compresor multibanda no es tan diferente de usar uno monobanda, y para demostrarlo utilizamos una mezcla completa. Pero luego me puse a pensar, y si también explico, ¿cómo usar el compresor multibanda en una señal más sencilla, que no esté compuesta por varios elementos? Así que hoy te voy a mostrar cómo comprimo en multibanda una voz, y lo fácil que es hacerlo. ¡Empecemos! Ya estamos aquí en el DAW, y como es costumbre, vamos a escuchar primero la señal a procesar. Ahora voy a abordar la situación como si apenas estuviese descubriendo el problema y también la solución. Cuando yo reproduce la voz, usted pudo escuchar cada palabra sin problema. A pesar de que habían cambios de niveles, no se le dificultó, no tuvo problemas para entender lo que estaba pasando. Pero ahora lo que vamos a hacer es que voy a reproducir esa voz nuevamente en crudo, no tiene ningún proceso, con la instrumental. Y vamos a prestar atención en qué pasa con los niveles. Prestemos mucha atención, por favor. ¡Concéntrese! Noto algo interesante, ¿verdad? Por momento, la voz tenía el nivel adecuado con respecto a la instrumental, pero en ocasiones se caía la voz, no tenía suficiente fuerza y se perdía el detalle en algunas palabras. Y luego, al final, hubo un aumento drástico de la voz. La voz se salió de su punto óptimo de volumen con respecto a la instrumental y empezó a sonar demasiado fuerte. Preste atención principalmente a esta parte de aquí, esta de aquí, esta de aquí también se cayó. Prestenles atención. Lo notó, ¿verdad? Esta vez fue mucho más fácil. Ahora, ¿por qué le enseño esto? Porque quiero que entienda por qué es que vamos a sobrecomprimir una voz. ¿Por qué en estos géneros las voces suenan tan apretadas? ¿Y por qué es necesario? Entonces, preste atención al beat. Yo voy a mutear lo que viene siendo la voz principal. Solamente voy a dejar ese beat. Y va a notar que el bajo es consistente, el bombo tiene el mismo volumen, el snare tiene el mismo volumen. Prácticamente toda la instrumental tiene el mismo volumen. Escuchemos. ¿Lo notó, no? Entonces, le hago una pregunta. Si toda la instrumental está compuesta de sonidos donde sus volúmenes son consistentes, ¿la voz debería o no también ser consistente en sus volúmenes? Piénselo muy bien. Le hago otra vez la pregunta. Si la instrumental está compuesta por elementos que son consistentes en su volumen, ¿la voz debería de tener consistencia o no en el volumen? La respuesta es obvio, ¿no? También debería de tener consistencia, porque si no la tiene, van a haber palabras que van a perderse o van a tener dificultad para ser percibidas porque han caído el volumen. Entonces, ¿yo qué he hecho? Para que lo entienda. Yo lo que hago primero es nivelar esta voz para evitar que tenga esas caídas o esos saltos y mantenerla un volumen constante. De esta manera, yo no la voy a perder. Y adivinen qué. Ya la nivelé. Está aquí, en la parte de arriba. Y ojo, les adelanto. Este proceso no lo hice con compresión. Lo hice con ganancia, automatización, para mantener siempre el volumen constante. Y fíjense lo que va a pasar ahora cuando reproduzco la voz ya con el volumen controlado. Escuchemos. ¿Notó que en ningún momento se me cayó una palabra? Todo se escuchó sin problemas. Y adivinen, tiene el mismo volumen que la de abajo. En integrados, al final, tienen el mismo volumen. Y ahora, voy a reproducirles la primera versión sin nivelación y luego nivelada. Ojo, solo es volumen. No he hecho nada más. ¿Lo notó? La de arriba se mantiene más en cuanto a entendimiento. Podemos mantener más la concentración en la voz y no se nos va a perder. Y el volumen es el mismo. De hecho, creo que suena más fuerte un poquitico la que no tiene nivelación. Aquí están, vea. Las dos están medidas en el VFS integrado. Y fíjense que al final, la de abajo, la no nivelada, tiene más volumen. Mientras que la mía, la nivelada, tiene menos volumen. Pero se mantiene más, digamos, percibida por nuestro oye. Pues obviamente, por nuestra mente. Ahora, ¿por qué le cuento todo esto? Porque no todos los géneros son así. Hay canciones donde hay mucha dinámica. Y la voz puede tener dinámica. Pero en estos géneros, no. Todo lo que es pop, todo lo que es EDM, todo lo que es reggaetón, pues tiene un instrumental que siempre tiene volúmenes consistentes. No hay mucha variación. Y si la voz no se pega a esta ley, pues obviamente se va a perder dentro del contexto. Por eso la he nivelado de esta manera. Ahora, una vez que sabe por qué estamos haciendo esto, ahora sí le voy a explicar qué viene a ser el compresor multibanda aquí. Y por qué es necesario. Y le adelanto. Quédese. El compresor multibanda va a hacer aún más diferencia. Y va a entender por qué, digamos, sus voces, a pesar de que están comprimidas, como la mía, o están súper más comprimidas, aún así se le están perdiendo en la mezcla. Así que pasemos a la siguiente parte. Bien. En esta siguiente parte, le voy a explicar algo importante cuando se trata de compresión por envolvente. Es decir, cuando queremos trabajar en esa microdinámica. En la relación entre el ataque y relación entre el sustain. Y para ello voy a usar a mi buen amigo, el kit. Y vamos a deshabilitar la instrumental. Y quiero mostrarles algo. Te vas a ir de pa' atrás. ¿Dónde está mi Neutron? Neutron es una belleza para explicar. Listo. Aquí lo tenemos. Y vamos a cargar un scope. Listo. Aquí tenemos nuestro buen amigo, el scope. Y coloquemos nuestro Neutron por acá. Listo. De momento no va a escuchar. Quiero que se fije en la envolvente del kit. Vamos a poner un 138 para mantenerlo. Fíjense en la envolvente del kit. ¿Cierto? Yo necesito aumentar el sustain. Yo no quiero más ataque. En la voz, de hecho, no quiero más ataque. Porque la dicción, aunque sí tiene que ver algo con los transitorios de la voz, la dicción va a ser mucho mejor si se mantiene sostenimiento en la voz. Por ejemplo, las personas que hablan muy rápido, no se las puede entender muy bien. No tanto por la velocidad, sino porque es muy corta la envolvente. No nos permite detectar mucha información. Entonces, si yo mantengo el sostenimiento más arriba, voy a poder entender mucho mejor lo que está diciendo. Entonces, fíjense lo que pasa si yo comprimo el ataque con autocompensación de ganancia de este kit. Fíjense cómo va a ir subiendo el cuerpo. Va bajando el ataque. Y fíjense cómo el cuerpo, a ver si está después. Sí, está perfecto. Fíjense cómo el cuerpo, vamos a poner un ratio de 10, porque si no, no va a chambear. Fíjense cómo el cuerpo va subiendo. Yo voy bajando el transitorio. Y el cuerpo va a ir subiendo poco a poco. No lo pierda de vista. Él va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta que llega un momento en el que iguala el nivel del transitorio. Curioso, ¿no? Yo estoy cambiando la perspectiva. Yo estoy comprimiendo el transitorio y al compensar la ganancia, pues el sustain va a favorecerse de eso, ¿no? De ese cambio de perspectiva. Vamos a escucharlo para que sea más claro. Listo, y ahora compensemos la ganancia. Creo que he perdido algo. Efectivamente perdí, bueno, no mucho, 0.3. Y vamos a hacer un antes y un después para que note cómo hemos ganado sostenimiento. Ojo, no hemos extendido en duración el sonido. Simplemente hemos aumentado el volumen de aquello que he sostenido dentro de la señal. Escuchemos. Lo notó, ¿no? Hemos sacrificado ataque para recibir un poco más de cuerpo. Simplemente fue un cambio de perspectiva. Y tú dirás, KM, ¿por qué me estás mostrando esto? Calma. Porque cuando pasemos a voces, va a necesitar esta información. ¿Por qué yo estoy comprimiendo mientras veo la envolvente? Porque va a pasar algo interesante aquí. Si yo sigo bajando a partir de este punto, fíjese que el cuerpo ya no va a aumentar. ¿Vio que empieza a ser comprimido? Junto con el transitorio, yo ya no puedo hacer que el cuerpo esté por encima del ataque. ¿Ve? Empiezan a comprimirse los dos. ¿A qué voy con esto? Que solamente podemos conseguir tanto cuerpo sea posible, como el transitorio lo permita. Es decir, en este caso, yo tengo mucho transitorio. Por lo tanto, ojo, mucho transitorio con respecto al cuerpo. Por lo tanto, yo puedo ganar mucho sustain. Porque tengo mucho transitorio que sacrificar. Pero si yo no tengo mucho ataque con respecto al área de sustain, no voy a poder ganar más cuerpo o más sostenimiento. ¿No me cree? Mire lo que voy a hacer. Voy a irme al bajo. Aquí tenemos un bajo. Pasemos el compresor para acá. Y pasemos el scope para acá. Aquí tenemos el bajo. Y nuestro compresor. Voy a liberar el bucle. Y voy a empezar a comprimir el bajo. Preste atención en que yo no voy a poder ganar más sostenimiento. Este es el bajo de aquí. Fíjese que tengo muy poquito ataque con respecto a lo que es el sustain. Por lo tanto, si yo bajo el compresor, no puedo ganar más cuerpo. Una vez se consuma ese ataque, hasta ahí llegué. No puedo hacer más, vea. No le puedo sacar más cuerpo. Pero, ojo, ataque puedo sacar cuanto quiera. Yo puedo poner aquí 90. Y puedo sacarle el ataque que quiera, vea. Mira cómo saco picos. Porque para sacarle ataque a una señal, no tengo ningún límite. No tengo como ningún impedimento. Pero cuando se trata de sacar cuerpo, solamente puedo sacar en función de cuánta diferencia tengo entre el transitorio y el sustain. Y en el bajo, yo no puedo sacar mucho cuerpo en este caso. Porque tengo muy poca relación entre ellos dos. Muy poca diferencia entre el ataque y el sustain. ¿Listo? Escuchemos y verás. No puedo ganar demasiado, ¿no? Lastimosamente, no se puede. Pero, ah, eso sí. Trate de darle ataque. Todo el que quiera. Dar ataque es muy sencillo. Pero para dar sustain, dependemos de cuánto ataque o transitorio estemos dispuestos a sacrificar. ¿Listo? Espero que haya quedado claro eso. Porque ahora vamos a ir a las voces. Y va a entender por qué le expliqué esto. Así que, vamos a la siguiente parte. Ahora sí, volvamos a las voces. Y recordemos lo que le comenté anteriormente. Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en esta voz de aquí yo puedo seguir intercambiando picos por sustain? Piénselo. ¿Tengo aún picos para sacrificar por sustain? ¿Sabiendo que solamente puedo aumentar el sustain dependiendo de cuánto ataque tenga? La respuesta es obvia, ¿no? No puedo. Ya no tengo transitorios que quemar para obtener sustain. Pero, ¿y si yo le dijese que todavía hay? O sea, ¿todavía tengo picos que puedo cambiar por sustain? ¿Y es aquí donde entra el compresor multibanda? ¿Me creería? Porque sí se pueden escuchar. Recuerde. Recuerde algo que le voy a decir aquí. Hay envolventes dentro de las envolventes. Serían como micro envolventes acústicas. Y esta envolvente acústica está formada por un rango dominante. Y eso lo vamos a detallar un poquito más. Voy a llamar a mi buen amigo el scope. Y vamos a llamar el compresor. Utilizaré nuevamente mi ozone. Y voy a hacer dos cortes. Voy a hacer uno en mil. Y voy a colocar otro en más o menos cuatro mil trescientos. Por aquí. No voy a comprimir. Y voy a colocar en solo las frecuencias graves. Quiero que escuche. Y mire el scope como es la envolvente. Escuchemos y observemos. Lo notó. Casi no tengo transitorios para cambiar por sustain. Todo está prácticamente muy justito. Pero ¿qué pasa si yo vengo y analizo, por ejemplo, las frecuencias altas? Vamos a ver la envolvente de las frecuencias altas. Y vamos a ver si tenemos ataque para cambiar por lo que viene siendo sustain. Observemos. ¿Qué pasa si yo vengo y analizo, por ejemplo, las frecuencias altas? Aún tenemos, ¿no? Sigo teniendo transitorios que puedo intercambiar por sustain. Entonces sí es posible que yo siga comprimiendo. Pero ya no lo puedo hacer con un compresor monobanda. Toca con un multibanda. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir a mi compresor multibanda y voy a comprimir aquellos rangos donde aún puede intercambiar transitorio por sustain. Y para ello, vamos a empezar por las frecuencias medias. Y aquí no voy a utilizar el compresor porque es más efectivo. Para estos casos, lo que viene siendo el limitador. O sea que esto va a ser una clase no solo de compresión multibanda, sino de limitación multibanda. Pero puede utilizar el compresor si lo desea. Entonces voy a bajar todo el compresor. ¿Listo? No quiero que me estorbe. Y voy a colocar el ratio en 1, no en 0. Como dice ahí. En 1. Porque si no se activa la compresión hacia arriba. Y para ello voy a utilizar un ataque de 1. Pueden utilizar un ataque más rápido si lo desean. En frecuencias altas casi no tenemos problemas de distorsión. Y en las altas voy a hacer lo mismo. Voy a colocar un ratio de 1. Y bajamos el compresor al máximo. No va a trabajar. Y empecemos entonces por las frecuencias medias, medias altas. Voy a empezar a bajar el threshold para sacrificar todo el transitorio que pueda. Y subir ese sustain. Y me voy a apoyar en la autocompensación de ganancia. Para poder percibirlo un poco mejor. ¿Listo? Voy a limitar. Escuchemos. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. When I hit you with, I could call me a bitch, boy. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. When I hit you with, I could call me a bitch, boy. ¿Listo? Aquí ya apachurré lo más que podía el ataque para obtener sustain. Y ojo, tienen que estar pendientes de la distorsión. Entre más rápido sea un limitador y un compresor, más distorsión puede producir. Entonces sean cuidadosos con esto. ¿Va a haber distorsión? Sí. Lo ideal es que se pueda camuflar o funcione dentro del contexto. Por lo tanto, ya tenemos el primer rango limitado y exprimido para sacar más sustain. Vamos ahora a las frecuencias altas. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. When I hit you with, I could call me a bitch, boy. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. When I hit you with, I could call me a bitch, boy. Ya he exprimido el sustain lo más que me permitía ser limitador multibanda. Ahora vamos a revisar cómo está la ganancia de salida. Y compensamos. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. En ese momento estoy perdiendo como 0,2. ¿Listo? Y noté que tengo de hecho un exceso de altas y un exceso de esto, porque ya subió mucho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a compensar ya la ganancia. Tengo la forma de las envolventes de cada rango, pero ya hay desproporción. Tengo mucha de altas. Entonces vamos a bajar un poco ambos rangos. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. When I hit you with, I could call me a bitch, boy. Listo, vamos a escuchar antes y después sin y luego con lo que viene siendo, pues lo que es la limitación multibanda o compresión multibanda en la misma vaina. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. When I hit you with, I could call me a bitch, boy. ¿Lo notó? Ahora tenemos un brillo que es más consistente, unas medias altas que son más consistentes. Y mi voz ya no está dominada solo por frecuencias medias bajas o medias, que me dan un sonido de hecho de mucha proximidad. Y si volvemos a encender lo que viene siendo el beat, fíjese lo que va a pasar. Como mi voz ahora, tiene más consistencia, pero no solo en medias, sino también en brillos y medias altas. Lo que va a hacer que se pierda mucho menos en la mezcla. Escuchemos. Hey baby, when I see you in this summer check-in. You're sun tanning and screaming, look at me, boy. I'm making crosses to wish me the best luck. When I hit you with, I could call me a bitch, boy. Interesante, ¿verdad? Tenemos una voz que parece que suena más fuerte, pero no se ha movido. De hecho, me está debiendo 0.1. Yo en esto sí soy quisquilloso porque no quiero que piensen que les estoy haciendo trampa. ¿Cómo se logró esto? Sencillo, échale lógica. Si los brillos se sostienen más ahora que el sustain está más arriba, pues obviamente voy a obtener más presencia. Si las medias altas se sostienen más ahora que tenemos el sustain más arriba, pues obtenemos también más presencia y consistencia en esa zona. Y es más, si yo duplico esto, vamos a duplicar esta parte de aquí y vamos a renderizarla. Y va a notar que casi no se mueve la envolvente que yo ya tenía nivelada. No es jodade. Ahí está, ¿ve? Fíjese que es prácticamente lo mismo. Solo unas partecitas se movieron. Yo modifiqué fue la envolvente un poco más a nivel micro para subir la envolvente que estaba en medias altas y en altas. Por eso es que obtuve ese sostenimiento. Mi voz ya no solamente depende del sustain de las medias, sino que todo el sustain de toda la voz lo exprimí a más no poder. Porque en estos géneros es necesario. Por eso es que usted escucha, por ejemplo, canciones ahorita de Sabrina Carpenter, BTS, el K-Po, mantienen sustain consistente en casi todas las frecuencias. No solamente en frecuencias medias, sino en todo el rango. Entonces vamos a escuchar ahora el beat, perdón, la instrumental con la voz sin normalizar, o sea, sin ajustar el volumen. Y vamos a escuchar la voz con el volumen ajustado junto con el limitador. El cambio va a ser abismal y le voy a colocar los dos medidores por aquí para que vea. Creo que de hecho la otra sigue teniendo más volumen, la no normalizada, la no nivelada. Pongámoslo por aquí antes y después. Noto cómo se sostiene, ¿no? Es que parece que estuviésemos haciendo... haciendo trampa. Pero esa es la magia que puede ofrecernos un compresor multibanda. Y usted se preguntará, KM, ¿y qué sigue después de ahí? De ahí para allá es pan comido. Porque usted tiene una voz súper controlada. El sustain lo exprimía al máximo. Si usted la embarra ecualizando, saturando, metiendo un diécer, aunque no es necesario porque el compresor multibanda también hizo su parte, o con imagen estéreo, o con reverb, tiene un problema. Porque es muy difícil arruinar una voz cuando la voz ya está completamente nivelada. Porque los procesos prácticamente se imprimen de manera plana. O sea, no se van a tambalear. Los procesos también serán consistentes. La ecualización será consistente. No va a emplear tanto ecualizador dinámico. La reverb se va a mantener porque no van a haber tantos cambios dinámicos. No vamos a tener problemas de ceseo en las reverbs o delays porque ya están controlados gracias a la nivelación y también el compresor multibanda. Todo se hace mucho más fácil. ¿Listo? Aquí yo tengo un compresor que, de hecho, no debí utilizarlo. El compresor multibanda es superior. Pero bueno, en ese momento lo hice. Esto es del proyecto pasado. De hecho, estoy quitando todos los plugins. Y esos son los beneficios del compresor multibanda. Podemos extraer mucho más sustain y la voz no se va a perder. No vamos a tener que subir el volumen y todo se va a mantener mucho mejor. Lo dejo entonces con una última comparativa para que pueda nuevamente revisar que todo esté correcto. Escuchemos una última vez. Espero que esta clase le haya sido de ayuda. Si quiere aprender más sobre compresión, le invito a mi taller avanzado de compresión. 50 horas de contenido para que aprenda a comprimir cualquier cosa. No solamente le voy a explicar técnicas, sino que le voy a explicar cómo, cuándo, por qué y qué compresor utilizar. Más bien, le voy a enseñar a entender la situación y no solamente a que vaya tirando por ahí ajustes, britzes, plantillas, tablas gurú, nada de eso. Le voy a enseñar a que tome el control. Si quiere saber más sobre eso, le dejo el link en la descripción para que aproveche también un descuento especial. No siendo más, nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao.